Los momentos más graciosos de los LA del 2022 La niña está triste ¡Déjame la niña! Hey señoras y señores, acaba de pasar algo No viene el largo No viene, se quedó en el baño Lamentablemente se quedó en el baño Miren la cara que traen todos Bien preocupados Oigan, ¿será que pueden cantarme un pedacito de la canción? No, ¿cómo que sí? ¿Cómo de que no? No veo combo No, no sé cómo Señor, usted está enojado, no le pagan bien ¿Cuál es el problema? Está triste Está en protesto, señor Chavarra Está enlumbrado Bebé Muchachos, no le vayan a hacer abrazos culpables a él A él no, a él no Abrazos culpables a él no Abrazos Abrazos culpables No le vayan a pensar, por favor A ver si le cambia el rostro Hace cuenta que le echan hierro, hierro, hierro y paz Hace cuenta que si tú chaparrito, pero no tanto Tiene que salir mi cosa Soy el mismo Tengo que todos aquí, soy el más nervioso ¿Tú no estás nervioso? No, no, no Estás muy callado, compadre, muy muy callado Como siempre, compadre Traiganme, traeme escales, ahorita va a cantar Traiganme, traiganme escales al pobre hombre No, canta, canta Oye, pero... Compadre Estamos en espera de mi compadre Laro Primeramente yo, con esta ya caminando, no es que nadie la está levantando Así suponimos esperándolo De esta manera, pues... Estamos, este, bien... Tristes, ¿no? Un minuto de silencio para la gente que está en la mitad Hola, ¿qué tal? Perdón No es cierto No es cierto Yo también lo estoy contestando, pero me está diciendo No es cierto Claro que sí, eh... Dice Coppel aquí, favor de pagar Eduardo No es cierto Claro que sí, compadre, se lo están... Soltero o casado, mi hermano Soltero o casado ¿Casadito, compadre? ¿Casadito? ¡Casadito! ¡Casadito! ¡Ay! ¡Te llamaba! Todos somos casados Nos hemos casado No, déjelo ya... No, güey ¿Y por qué yo me doy cuenta de ti con el güey? Cuando calamos es tan raro, güey Ay, 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 güey Porque yo me doy cuenta, güey Si no le marca No lo es... No se da cuenta, güey No, si decía, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Edu, tú eres compositor de la canción Claro que sí Pero escucho por ahí que nunca has probado la marihuana Pero bien que tu canción te ha dado todo el éxito Sí, aunque no lo crean Fíjate que no he probado la marihuana ¿Y cómo la escribiste, mijo? Ahí le va Dígame Las personas que piden canciones de excepciones No, no se han lesionado Ah, dígame Buena contestación No ha tenido ¿Cómo es que usted logró tener un hijo rubio y otro así? Aperladón ¿Cómo le hizo? Es la tecnología Chupa Es la tecnología Es que ahorita ya no se espojo No, eso ya está al día, güey No, es que uno lo hizo de día y de noche Rosa, azul No, no No, no Es un guiso, ¿qué es? Es un guiso, eh... Es pollo o lo hace de puerco Pero tipo molito, compadre Tipo molito, compadre ¿Está inventando esto? ¿Por qué te estás viendo? No, pues que... No, no sabe ni lo que dice Y lo ha tocado ¡Ah, güey! ¡Se batió! ¡Ah, güey! Es que se levanta como a las 10 cuando ya está cocinado A mí me hace que tú comece cuando andas bien honteado, ¿no? Es una mezcla, es una mezcla de cierreño, grupero, norteño Ay, nosotros sabemos Ahora, ahora, es una invención Mira, ¿qué pasa? Que, o sea, le estamos dando el cierreño Pero le agregamos el tecladito Para la charcheta ¡Sigue! 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 De... de... ¿Se movió del país de abajo, compadre? Guatemala, compadre La raza de Guatemala ¿Qué pasa? No, no, no O sea, por la... Por la mapa Sí, 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 sí Pero me dio risa Sí, sí, sí No, tú estás hablando de exposición, compadre ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cálmese, viejo! ¿No quieres ser un payaso de circo? ¡Estamos listos! ¿Qué tal somos? ¡Dios! ¡Ay, los galletas! ¡Oby! ¿Podrían ustedes actuar según su edad? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!